Más de 1.400 escolares procedentes de 27 centros educativos de Ourense y provincia... ...disfrutan hoy y mañana de la representación de la obra Invención... ...de la compañía Odaiko Percusión Group... ...organizada por la Fundación en el Auditorio. Odaiko Percusión Group es un grupo que nació en Holanda hace 12 años... ...y que está integrado por cuatro músicos formados en percusión clásica, contemporánea y jazz. Su propuesta artística se centra en la exploración de la música tradicional multietnica... ...en su variante de percusión. La obra que muestran durante dos días a los escolares ourensanos, Invención... ...es un recorrido histórico por los grandes inventos de la humanidad... ...desde el siglo XVIII hasta la actualidad. En los espectáculos de este grupo musical... ...se pueden encontrar instrumentos de origen oriental... ...africanos, latinoamericanos o gallegos.